Colvin es una plataforma que cambia el sector de la agricultura, sobre todo invertimos en tres pilares para hacerlo. El primero, la desintermediación de la cadena de suministro, donde vamos directamente a los campos de producción y lo conectamos directamente con diferentes partes del sector y sobre todo el cliente final. El segundo, toda esa tecnología y digitalización que nos permite que la mejora de procesos y la conexión con los campos sea posible. Y tercero, una marca que se focaliza en poner un usuario en el centro, innovación y mejorar la experiencia de enviar flores y plantas. En COVID, sobre todo, en general, en diferentes categorías vemos una aceleración del comercio electrónico. Particularmente, nuestra categoría fue bastante relevante, sobre todo por dos motivos. Principalmente la gente y la necesidad de conexión. Al final, las personas encerradas en su casa tenían necesidad de enviar mensajes de cariño, sobre todo en esta época difícil, y encontraron con Colvin el vehículo de conectar y enviar un mensaje a través de flores y plantas. Y también, como sabemos, la gente, tanto en las restricciones como actualmente, pasa mucho más tiempo en casa y busca añadir color o incluso vida en forma de flores y plantas en sus rincones. Es un tema que empezó con las restricciones, pero que al cabo de un año, ya casi de pandemia, seguimos viendo que los patrones de consumo siguen siendo los mismos. Es un sector que lleva más de 100 años activo. El cultivo de flores es una actividad que lleva mucho tiempo. Pero sí que lleva muchos años cambiando y, sobre todo, hemos visto una transformación en los últimos cinco años hacia la digitalización. Y, sobre todo, en los siguientes años, lo que preveemos es mejora tecnológica, tanto en cómo se cultivan esos productos y cómo se mueven. O sea, al final, todo ese ámbito de logística. Y, segundo, un ámbito tecnológico, sobre todo, de conexión. En cómo esas partes conectan cada vez de manera más eficiente para reducir intermediarios y reducir impacto medioambiental en el tránsito del producto. Y, sobre todo, innovaciones hacia el incremento de la sostenibilidad en el cultivo de las flores y plantas. Soy Sergi Bastardas, fundador de Colvin. Un saludo a todos los participantes de Indie Day. Un saludo a todos los participantes de Indie Day.